En época dicembrina se preparan una gran variedad de platillos, con el fin de dotar de técnicas necesarias para la elaboración de estos, el MEFCA brindó un taller sobre el marinado de carnes a protagonistas de los departamentos Estelí, Madrid y Nueva Segovia. Los protagonistas tienen que ir sabiendo la mayor cantidad posible de técnicas que existen, tanto en la parte culinaria como en la parte agroindustrial de cada uno de los productos que ellos mismos procesan y ellos mismos producen desde la parte del campo. Si bien sabemos ya viene la época navideña, que es una buena oportunidad para cada uno de los protagonistas de dinamizar su economía, que es lo que es nuestro objetivo como ministerio. Además conocieron los diferentes tipos de corte de carne y técnicas para el sacrificio del cerdo. Es muy importante porque nos están enseñando a hacer otro tipo de comida navideña para impartir a nuestros hogares, a nuestras familias y a nuestros hijos. Y el día de mañana si nosotros queremos abrir un negocio, ya saberles dar lo que nos han enseñado. Es algo muy importante porque en vez de uno, tal vez yo destazo, verdad, pero hay unas cosas muy importantes, los cortes, los gruesos, el gruesor del corte, que en vez de tiene su medida para cada corte. La zona donde yo vivo, como destazo, aquí viene con lonja, allá nosotros deslojamos antes. Se saca todo lo que es la lonja, verdad, para hacer los cortes. Es muy importante, por eso me interesó mucho, porque para salir de lo tradicional, de lo que hemos aprendido siempre, pues ya hoy llevamos algo nuevo. Los talleres se imparten totalmente gratuito. Desde el departamento de Estel y con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6. ¡Gracias!